¿Ustedes saben lo que son los alcanos? Nosotros tampoco Por eso en nuestro próximo podcast hablaremos sobre los viajes de nuestro pasado Pero como los hemos olvidado, mejor hablaremos sobre los blackouts Esos momentos en los que... ¿De qué estamos hablando? Mejor escucha del octavo podcast de los pollos de Mamarelle